Vamos a construir un hexágono regular, pero antes recordamos, tenemos un hexágono inscrito en una circunferencia. Al final, el hexágono está formado por seis triángulos equiláteros. Sus lados tienen la misma medida. Hacemos lo siguiente. Llamamos vértice A, B y C. Trazamos un segmento AB. Tenemos el triángulo ABC. Por ejemplo, si queremos construir un hexágono de lado seis centímetros, decimos lo siguiente. BC mide seis centímetros. AC viene a ser el diámetro. Está formado por dos radios. Entonces, seis más seis es doce. No conocemos cuánto mide el lado AB. Por el teorema de Pitágoras decimos, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aplicando el teorema, hipotenusa es doce. Al cuadrado es igual un cateto al cuadrado, m al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, seis al cuadrado. Doce al cuadrado es igual a ciento cuarenta y cuatro. Igual m al cuadrado, seis al cuadrado, seis. Treinta y seis va al otro miembro restando. Ciento cuarenta y cuatro menos treinta y seis. Ciento ocho es igual a m al cuadrado. M al cuadrado es igual a ciento ocho. Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros. Se convierte en valor absoluto. El valor absoluto nos genera dos valores. Más y menos. Como estamos hablando de distancia, descartamos menos, nos quedamos con más. Entonces, m es igual a raíz cuadrada de ciento ocho. Aproximando al décimo, diez coma cuatro. M es igual a diez coma cuatro. Trazamos un segmento paralelo que tiene las mismas medidas. Ahora vamos a graficar este rectángulo. De base, mide seis centímetros. La altura, diez coma cuatro centímetros. Con una regla medimos lo siguiente. La mitad de diez coma cuatro, cinco coma dos. Medimos cinco coma dos, cinco coma dos, y por la mitad trazamos un segmento horizontal que debe medir doce centímetros. Observamos seis centímetros, tres a la derecha, tres a la izquierda, en total doce. Ahora unimos los extremos del segmento y los vértices. De esta manera. Ya tenemos el hexágono regular. Sus lados miden seis centímetros. Ahora ustedes ya pueden construir hexágonos regulares sin utilizar transportador ni compás, solamente con la regla y eligen cuánto debe medir el lado. Gracias por su preferencia. Saludos de Kirimab. Suscríbanse a mi canal en YouTube. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.